Saludos hermanos y hermanas de batalla. Por petición de Nicolás Prieto, uno de mis mecenas, veremos este top de los héroes más poderosos del Imperio. En este vídeo no habrá marines espaciales, ya que me gustaría en el futuro hacer un vídeo sobre los marines más fuertes de la galaxia. Me gustaría recordaros que en agosto haré el primer sorteo en mi Patreon. Se trata de la caja de Warhammer edición recluta. Si os unís al Patreon, además de acceso al sorteo, también obtendréis muchas ventajas únicas. Y ahora empecemos con este vídeo. El Lord Comandante Solar Macharius es ampliamente considerado como el mayor comandante de la Guardia Imperial en la historia del Imperio. Nació en el año 356 del milenio 41 como un heredero del gobernador planetario de Donia y ascendió a General de la Guardia Imperial antes de los 20 años. Su brillante liderazgo durante el aplastamiento de la rebelión de Roxanne, donde rescató al Lord Comandante Solar Phillips, llamó la atención de los Altos Señores de Terra. El Lord Comandante Solar Phillips reconoció al genio de Macharius y lo tomó bajo su protección, nombrándolo su sucesor como Lord Comandante Solar. Sus conquistas, conocidas como la Cruzada Machariana, que comenzaron en el año milenio 392 del milenio 41, alcanzaron el límite del espacio galáctico y pusieron a casi mil mundos bajo control imperial en sólo siete años de lucha. Las conquistas de Macharius llegaron a su fin y, según los registros imperiales, en el viaje de regreso murió de una fiebre silbática contraída en lucha, mientras que otros dicen que murió voluntariamente para poder descansar con los viejos héroes del imperio que habían luchado con él durante la Cruzada Machariana. Después de su muerte, Macharius fue canonizado como santo del imperio y su mundo natal, Donia, pasaría a llamarse Macharia en su honor. Ningún hombre ha conquistado más mundos ni ha ganado tantas batallas desde los legendarios días de la Gran Cruzada, como el Lord Comandante Solar Macharius. Santa Celestina es un miembro legendario de la Teta Soloritas. Tanto es así que sus hermanas la habrían seguido hasta el Ojo del Terror si ella misma se lo hubiera pedido. Santa Celestina ha vivido varias vidas al servicio del emperador y cada vez que la matan vuelve a la vida. Durante la Cruzada Palatina participó en una campaña para recuperar el sector palatino, donde se pensaba que Celestin había muerto en batalla por el planeta Eurytion y se decía que había matado más de 100 secesionistas antes de caer en batalla. El cuerpo de esta hermana de batalla fue recuperado por sus hermanas y se descubrió que todavía seguía con vida. Al día siguiente, el asalto se reunió con Celestin a la cabeza, pues se creía que había sido bendecida por el mismísimo emperador. La Sororita Celestin fue llevada al antiguo santuario de Santa Catalina, donde entró ella sola prohibiendo los feligreses acompañarla. A la mañana siguiente salió de la cripta vestida con armadura de Santa Catalina y empuñando la hoja ardiente. Se había convertido en una santa en vida, bendecida por la gracia del emperador para llevar su fuerza en la batalla. Durante la decimotercera Cruzada Negra, Santa Celestina se manifestó una vez más ante miles de hermanas de batalla que la querían perdida en la disformidad hacía varios siglos. Ella demostró ser decisiva en la batalla y se convirtió en uno de los comandantes imperiales clave de la lucha. Lucharía incluso personalmente contra Badon el Saquedor, a quien pudo atravesar con su arma haciéndole escapar de Cadia. Al igual que sus compañeros de batalla en Cadia, viajó hasta Macraje, donde luchó en la defensa de ultramar mientras el primarca era resucitado. Después, Santa Celestina acompañó al primarca renacido en la cruzada terrana y fue una de las pocas que llegaron a terra con éxito. Continuó su lucha contra las fuerzas del caos defendiendo varios mundos de las fuerzas traidoras, hasta que murió nuevamente a manos de Karn el traidor, quien también había matado a Genetia Crole siglos atrás. Años después, Santa Celestina volvió a aparecer durante la defensa del planeta Kofir, así que no temáis, ya que sigue luchando por el imperio una vez más. Lord castellano Ursacar E. Creed. Este hombre fue un lord general del Astra Militarum y el líder de las fuerzas imperiales de Cadia durante la decimotercera Cruzada Negra. Creed nació en Cadia y su infancia fue muy dura, pues a los ocho años los cultistas del caos atacaron Khasar Galan donde él vivía. Toda su familia murió en el ataque, mientras él se escondía bajo la cama. Luego, un marino espacial levantó la cama y le dio una pistola láser sin decir nada más. Se desconoce con exactitud qué ocurrió, pero el octavo regimiento de Cadia adoptó al joven Creed por el valor que mostró durante ese ataque. Creed ascendió rápidamente a través del cuerpo de oficiales, demostrando que tiene un genio natural para comandar a cualquier unidad de hombres, ya fuera un pelotón o un ejército entero. Y finalmente acabó siendo nombrado Lord castellano, que es un título especial conferido al máximo líder militar de un planeta. Al final, Ursacar E. Creed tuvo que luchar contra la decimotercera Cruzada Negra de Abaddon, la cruzada del caos más devastadora hasta la fecha. Con Jarrankel a su lado, logró coordinar las fuerzas que rodeaban a Cadia para evitar que los dioses oscuros se apoderasen del universo material, pero solo a costa de muchas vidas, incluso de uno de los planetas del sistema de Cadia. Durante la lucha final en Cadia, Creed pudo salvar a Santa Celestina y a la Inquisitora Greyfax durante su duelo contra Abaddon, pero perdió un brazo en el proceso. Sin embargo, Abaddon finalmente fue capaz de destruir Cadia, y Creed se quedó en el planeta coordenando la evacuación de los pocos supervivientes. Pese a que muchos creen que murió en el planeta, Creed no murió en Cadia. Tracing el infinito, el líder Necron, se le llevó para su colección de Solemnnes. Alicia Dominica es reconocida en todo el imperio como la fundadora y patrona de las retas auroritas. Durante la era de la apostasía, Alicia Dominica fue la líder de los guardaespaldas de Gosh Van Dyr, llamadas las novias del emperador. Dominica y sus guerreras lucharon contra el imperio creyendo en las falsas mentiras de Gosh Van Dyr, e incluso cuando habían sido vencidas, se negaron a formar parte del imperio. Los adeptos custodes apresaron a Alicia Dominica y la condujeron a través de los túneles debajo del palacio imperial hacia el lugar más sagrado de la galaxia, el trono dorado del mismísimo emperador. Alicia Dominica emergió de su encuentro con el emperador con el pelo totalmente blanco, y un misterioso artefacto conocido como el grial de las edades. Ahora del bando del imperio, ella y sus hijas del emperador lucharon contra Gosh Van Dyr, y la misma Alicia Dominica le cortó la cabeza con su espada. Las hijas del emperador finalmente se convertirían en las adeptas auroritas, y Dominica dirigió a sus hermanas durante varios siglos, guiando a sus hermanas en muchas cruzadas antes de finalmente caer en la batalla del mundo de Friedrich White. En algún momento antes de su muerte, Dominica fue declarada santa en vida, así que imagino que tuvo que haber muerto al menos una vez antes de su muerte final. Sebastian Jarrick, conocido como el viejo por la gente de Armagedón, era comisario del cuarto regimiento de Armagedón cuando Gaskur Mag Uruptraca atacó el planeta. El estúpido Lord de Armagedón no hizo caso de Jarrick cuando le recomendó enviar una señal de socorro, y de esta manera el planeta entero cayó poco a poco ante la presión de los orcos. Jarrick comandaba las defensas de la colmena Hades inspirándolas a un grado fanático de valentía y determinación, tanto que ni un soldado fue ejecutado por cobardía durante la lucha en la colmena de Hades. Cuando Gaskul cayó sobre la colmena, Jarrick se dio cuenta de que no podía mantener su posición y ordenó la evacuación. El propio Jarrick perdió una mano en un combate contra uno de los líderes orcos súbditos de Gaskul, y estuvo muy cerca de la muerte durante la etapa final de esta evacuación. Finalmente la guerra terminó con la llegada del comandante Dante de los Ángeles Sangrientos, a quien los defensores del Armagedón acudieron en busca de liderazgo. Aunque la ofensiva de los marines espaciales empujó a los orcos fuera de este planeta, la defensa de Jarrick en la colmena de Hades fue reconocida como el punto de inflexión de la guerra, y Jarrick fue aclamado como el salvador de Armagedón. Tras esto, el comisario Jarrick se lanzó a la búsqueda del jefe de guerra orco, y cuando lo encontró en Golgotha, fue derrotado y capturado por el orco. Después de torturar al comisario durante varias semanas, Gaskul Mag-Uruktraca decidió dejarlo ir, sintiendo que la reinvasión planeada del jefe de guerra sería muchísimo más divertida si Jarrick seguía como su enemigo en el planeta de Armagedón. La tercera guerra por Armagedón resultaría ser una batalla muchísimo más dura que la segunda. Jarrick regresó al planeta dos semanas antes de que comenzara la invasión, y por votación abrumadora se le ofreció el mando supremo de todas las fuerzas imperiales del planeta, y obviamente Jarrick aceptó. La tercera guerra por Armagedón es considerada una agotadora guerra de desgaste, y esto frustraría las esperanzas de Gaskul Mag-Uruktraca de una victoria rápida y divertida. Se dice que el jefe de orco supuestamente estaba aburrido y escapó del planeta, mientras que los templarios negros fueron tras él acompañados por Sebastián Jarrick. A pesar de los esfuerzos del bando imperial por encontrar al jefe de guerra orco, Gaskul Mag-Uruktraca se escapó para siempre de su alcance, ya que siempre que encontraba pistas de su localización para cuando llegaban ya no quedaba nada. Tenéis un vídeo sobre las tres guerras por Armagedón en mi canal, os dejo un enlace en la descripción y también en los comentarios. Elizabeth Becking es parte del séquito inquisitorial del gran Eisenhorn. Becking posee al gen paria, un atributo asombrosamente raro que anula los efectos de los poderes psíquicos o demoníacos a su alrededor, pero además también tenía unos poderes psíquicos sobresalientes por encima de muchos otros psíquicos humanos. Estos atributos especiales la convirtieron en la gente favorita del inquisidor Eisenhorn y en su acompañante permanente en casi todos los viajes, haciéndose pasar por su esposa en muchas ocasiones. La vida de Becking estuvo sacudida por las batallas junto a Eisenhorn. Se dice que era tan poderosa que pudo derribar a un titán del caos con sus habilidades antipsíquicas. Sin embargo, esa misma acción la dejó sumida en un coma muy profundo. Para intentar salvarle la vida, fue transportada en una cápsula de éxtasis a la ciudad colmena de Reina Mab, pero por desgracia su nave se estrelló en el planeta. Este, por suerte, no sería el fin de Elizabeth Becking, ya que un miembro del Cognitae, un antiguo culto del caos, hizo un clon casi perfecto de ella. El culto de los herejes la utilizó para sus fines, y se sorprendieron muchísimo de su capacidad para hablar en uncia, un lenguaje antiguo capaz de manipular el tejido mismo de la realidad. Es decir, una forma de hechicería muchísimo más poderosa que los poderes psíquicos normales. El inquisidor Eisenhorn la rescató finalmente de sus captores, y junto a él descubriría la existencia de la ciudad del polvo, una ciudad en la disformidad en la que subultaba al rey de amarillo, que no era otro que Constantíl Valdor, el capitán general de los Adeptus Custodes. Belisarius Kaul es un archimago Dominus del Adeptus Mechanicus que ha estado involucrado en uno de los mayores secretos del imperio durante muchos siglos, o mejor dicho milenios. Belisarius Kaul nació en el milenio 31, y fue entrenado en la habilidad de la fusión de las almas en el sistema trisoliano. Poco después, Horus conquistaría su planeta, y su maestra se uniría a las fuerzas traidoras. Esto obligó a Belisarius Kaul a fingir obediencia a Horus hasta que finalmente mató a su maestra y pudo escapar hacia Terra. Como último conocedor del arte de la fusión de almas, se ve obligado a fusionar su cuerpo con el de Ezequiel Sedain, de cuya fusión salió muy fortalecido. Después de la muerte del emperador durante la energía de Horus, el primarca Robot Grimann encomendó a Belisarius Kaul la grandísima tarea de investigar la semilla genética de los primarcas y crear a los marines primaris. Durante los siguientes diez milenios, Belisarius Kaul siguió fusionando su alma con la de otros seres para tener la posibilidad de seguir vivo, además de adquirir un mayor conocimiento para realizar su gran misión. Para cuando Abaddon el saqueador se dispuso a atacar Cadia, viajó hasta allí para unirse a la defensa del planeta, pues sabía que los pilones de Cadia servían para contener separada la realidad de la disformidad. Como sabemos, nada se pudo hacer por salvar Cadia, y Belisarius Kaul y sus aliados escaparon del planeta antes de su destrucción. Acosados por la Legión Negra durante todo su viaje, fueron ayudados por los eldar de la secta Inari, que los llevaron a Macraje a través de la telaraña. Durante la campaña de Ultramar, Belisarius Kaul pudo trabajar con éxito con los eldar para resucitar a Robot Kiriman, quien expulsó a los invasores del caos de Ultramar. Belisarius Kaul acompañó a Robot Kiriman en la posterior cruzada terrana, y le mostró al primarca su nueva creación, los marines espaciales primaris. Sin embargo, no se ganó la confianza del primarca, y este tenió su solicitud para convertirse en fabricador general de la Tetus Mechanicus. Es por eso que ahora mismo Belisarius Kaul vaga por las estrellas investigando las antiguas tecnologías necronas. Severina Reine es una comisaria que sirve con el onceavo regimiento de rifles de Antari. La comisaria Reine fue desplegada junto con el onceavo regimiento de rifles de Antari en el mundo de Drast como una parte de una campaña del imperio que recuperaría los mundos de las estrellas de la perdición y de una invasión del culto del caos conocido como los Iluminados. La comisaria Reine se vio la obligación de ejecutar al capitán Lung cuando éste rechazó la orden de atacar una fortaleza enemiga, objetando que era una misión suicida. Severina Reine no dudó ni por un segundo en cumplir con su deber para con el emperador y disparó su arma contra el capitán y luego explicó a sus tropas que rechazar una orden en la guardia imperial significa rechazar al mismo emperador. Los guardias que estaban con ella se vieron enaltecidos en ese momento con ganas de demostrar su lealtad por el emperador y así le pidieron a Severina Reine que los liderara ella misma para que vieran que eran dignos soldados del Astra Militarum. A pesar de las fuertes pajas esperadas contra las potentes defensas del caos, sus tropas lograron penetrar la fortaleza y destruyeron la ciudadela después de su escape. Sin el poderoso liderazgo de la comisaria Reine, ese día estos soldados habrían muerto sin la oportunidad de demostrar al emperador su valentía. Constantín Baldor fue el capitán general de los adeptos custodes en el momento de las guerras de unificación, la gran cruzada y la herejía de Horus. Aunque comúnmente aceptado como el primer custodio, el propio Constantín Baldor sabe muy poco de su pasado antes de convertirse en el sirviente del emperador que es a día de hoy. Luchó para el emperador durante la guerra de unificación en Terra, donde tuvo un conflicto directo con los salvajes guerreros Trueno, a quienes ajustició sin permiso de los altos señores de Terra, pero con motivos, pues éstos eran unos asesinos de ciudadanos inocentes. Siguió fiel a sus ideales de pureza y cuando Malkador Siglita declaró que los primarcas aún estaban vivos, predijo que si el archienemigo había decidido perdonarlos después de un viaje por la disformidad, seguramente sería para poder corromperlos en el futuro. Justo antes del estallido abierto de energía de Horus, el emperador encargó a Constantín Baldor que acompañara al Ehrman Rush de los lobos espaciales para llevar a Magnus el Rojo a rendir cuentas por su uso de hechicería prohibida. Baldor luchó junto a Rush y los lobos espaciales en Próspero, donde se enfrentó a más de 30 de los espadachines de élite Kenetai, guerreros que podían predecir los ataques de un enemigo a través de la precognición psíquica. El capitán general mató a cada uno de estos guerreros mortales, recibiendo sólo una herida en el proceso. Tiempo después, durante el asedio de Terra, ayudó a liderar la defensa de la Puerta de los Colosos junto a Yagatai Khan, luchando contra las hordas demoníacas invocadas por Magnus el Rojo. Allí luchó contra las fuerzas traidoras, derrotando a cientos de traidores con la misma facilidad que mataría a cualquier otro ser inferior. Después del asedio de Terra, Baldor se reunió con el recién llegado Leman Rush. Mientras Rush estaba angustiado y pesimista por lo que había sucedido al Imperio y al Emperador, Baldor expresó su confianza en que el amo superior de la humanidad había previsto todo lo que había ocurrido y lo había planeado en consecuencia. Sin embargo, en secreto, Baldor no estaba tan seguro de si esto era cierto. Poco tiempo después del final de la energía de Horus, se fue de Terra hacia un destino desconocido incluso por los propios custodios. Solo sabemos que sus últimas palabras fueron, solo en la muerte. La primera parte de la cita imperial, solo en la muerte termina el deber. Las siguientes noticias de Constantine Baldor las tenemos en las historias de Gran Inquisitor Ensenhorn. Genetia Crole fue la primera comandante de la Hermandad del Silencio. Fue Baldor quien la encontró y la llevó junto al Emperador para darle un propósito en la vida. Es así que Crole luchó por el Emperador en la unificación de Terra y cuando se formó la Hermandad del Silencio, fue designada como su comandante imperial. Bajo su mando, la Hermandad del Silencio prosperó ganándose el favor del Emperador para ser una de las llamadas garras del Emperador. Cuando el Emperador decretó que Magnus el Rojo debía ser censurado, Crole comandó a las fuerzas de la Hermandad Silenciosa en la batalla por Próspero. Allí se enfrentó a los mejores psíquicos de los mil hijos y además su táctica de usar a las hermanas del Silencio como escudos psíquicos fue la clave más importante de esa victoria imperial. Rápidamente fue llamada a Terra para liderar a las fuerzas de la Hermandad Silenciosa en la guerra dentro de la telaraña, a la cual sobrevivió luego de acabar con cientos de demonios. Cuando reaparició en el Palacio Imperial, las fuerzas traidoras asediaban Terra y se lanzó a la defensa del Muro de la Trinidad donde se enfrentó a Karen el traidor en un duelo, pero fue asesinada por el devorador de mundos enloquecido. Torquemada Coteaz es un famoso, temido y respetado inquisidor de Lordo Malleus, titulado Lord Inquisidor y alto protector del sector Formosa. Poco se sabe de la juventud de Coteaz o como se unió inicialmente a la Inquisición. El incidente que cimentó su reputación y saltó a la fama fue cuando descubrió que el inquisidor Laredian era un blasfemo, pues quería utilizar los poderes de un demonio encerrado en un cristal mágico para su beneficio. Desenmascaró a Laredian y demostró ante todos que el uso de las reliquias del caos era pura herejía. Su infatigable lucha contra toda la herejía siguió y su prestigio como fiel inquisidor le llevó a ser el líder de las fuerzas de ataque de los Caballeros Grises durante la decimotercera Cruzada Negra. Inquisidores así da gusto verlos. Bri Yatia era la comandante del ala 20 del Cuerpo Aéreo de Fanting. El planeta Fanting es diferente ya que el grueso de las fuerzas de defensa planetaria están compuestas de pilotos con la excepción de una pequeña fuerza de paracaidistas. Dicha situación es debido a que este planeta tiene una orografía extrema que hace que sus habitantes tengan que vivir a grandes altitudes sobre las cumbres de las montañas. Nuestra comandante aérea favorita participó en la reconquista de su mundo natal especialmente en la campaña de Ouremberg y en los combates aéreos que tuvieron lugar en torno a Enosis durante la cruzada de los mundos de Shabbat. Yatia inicialmente lideraba en combate a un grupo de 12 aeronaves, el Escuadrón Umbra. Después de muchos éxitos en operaciones aéreas, cambió sus aeronaves Interceptores Lining por cazas pesados Thunderbolt a petición y orden de la Guardia Imperial, ya que veían la posibilidad de aumentar la eficacia de esta comandante otorgándole una mejor aeronave. El modelo Thunderbolt que usaba la comandante es el patrón 1-21, equipado con dos cañones láser, cuatro cañones automáticos y cuatro misiles Hallstrike o también bombas para destruir objetivos en la superficie. Los miembros del Escuadrón Umbra llevan trajes de vuelo con tartán, cascos rojos y chaquetas de vuelo de cuero. Una ropa épica para la mejor de las comandantes de aeronaves. Malkador el Siglita, también conocido como Malkador el Héroe por decreto del Emperador, fue el primer señor de terra así como el asesor más cercano del Emperador. Malkador era un miembro superviviente de una antigua orden conocida como los Siglita. Se dice que incluso podría estar lejanamente emparentado con el Emperador, pues éste también era un perpetuo y era el humano psíquico más poderoso que había por entonces. Malkador recibió la tarea de dirigir el palacio imperial y a través de dicho puesto gestionó la administración de terra. A medida que avanzaba la Gran Cruzada, Malkador a menudo actuaba en lugar del Emperador o lo precedía, con la intención de que el Emperador hiciera saber su presencia solo en caso de que Malkador fallara. Muy poco después del estallido de la regía de Horus, el Emperador le dijo a Malkador que convocara hombres de carácter, habilidad y determinación, y que serían probados y entrenados para convertirse en un grupo de investigadores de élite con la tarea de erradicar la traición y la herejía. Esto marcó la fundación de la Inquisición Imperial. Malkador posteriormente encargaría a Názia del Garro que reclutara a un grupo selecto de personas para ayudarle a la misión de combatir la herejía. Muchos de los marines espaciales que se unieron a la causa procedían de regiones que se habían vuelto traidoras, aunque ellos mismos habían permanecido leales al Emperador. Una vez reunidos en Terra, el Emperador examinó a los reclutas elegidos y los otorgó tanto su aprobación como su consentimiento para continuar con el proyecto, de modo que los reclutas se dividieron. Los cuatro señores fundaron la Inquisición, mientras que los marines espaciales y Malkador viajaron a Titán, la luna de Saturno, donde formarían la raíz del capítulo de los Caballeros Grises. Cuando Horus atacó el sistema solar, Malkador lanzó un hechizo sobre Titán para mantenerlo oculto dentro de la disformidad. Por supuesto, Titán estaba protegido con campos guerrer de los peligros de la disformidad, y cuando volvieron a aparecer ya se había acabado la guerra. Pero eso es otra historia, la de los Caballeros Grises, y si queréis os hablaré de ellos en otro vídeo. Volviendo a Malkador y Sigurita, este había viajado a Terra para ayudar al Emperador en la defensa del mundo imperial. Sin embargo, no participaría directamente en la batalla. Su función era mucho más importante. Se sentaría en el trono dorado mientras el Emperador se iba a luchar contra Horus. Aunque Malkador era muy poderoso, las energías del trono dorado lo consumieron, y cuando el Emperador ocupó de nuevo su lugar en el trono dorado, Malkador había muerto cumpliendo su deber fielmente. Tonacrid es una capitán de compañía del Regimiento de los Primeros y Únicos de Tannis. Tonacrid fue desde pequeña una chica muy dura, criada entre las bandas callejeras de la colmena Verbum, y en la edad de 16 años ya había sido miembro de una docena de bandas diferentes, y tenía los tatuajes para demostrarlo, lo que la hizo ser tan directa y determinada como feroz en combate. Cuando comenzó el asedio de la colmena Verbum, fue atrapada en una estación de tren, y fue testigo de cómo cientos de personas eran destrozadas por la guerra. Esto cambió su vida por completo, y decidió unirse al Regimiento de la Guardia Imperial conocido como los Primeros de Tannis. La delgaducha y dura joven fue de una importancia capital para llenar el camino de las mujeres soldados dentro del Regimiento de los Primeros y Únicos de Tannis, siendo una de las pocas hombres y mujeres que tras la batalla de la colmena Verbum y la redacción del Decreto de Consolación, decidió incorporarse a la Guardia Imperial en general, y a los fantasmas de Gaunt en particular. Tona Creed rápidamente demostró sus habilidades como soldado, y se destacó entre las filas de los Primeros de Tannis. Después se convertiría en la primera sargento de la historia de este regimiento, a tener que sustituir al sargento Gol Colea al mando de su escuadra debido a las heridas en combate que éste había recibido. Entre sus grandes hazañas, está el acabar con la vida de un marín espacial del caos y luchar incansablemente siendo herida en varias ocasiones, llegando a perder parte de su brazo derecho. Finalmente, su valía fue reconocida por todos, y le ascendieron a Capitana dándole el mando de una compañía entera. Ibram Gaunt es un grandísimo héroe, y quizás ningún otro individuo ha sido tan responsable de la supervivencia y éxito del primero de Tannis como el cornel comisario Ibram Gaunt. Sabemos que Gaunt provenía de una familia de soldados. Su tío era el general Dercius, y su padre se desempeñaba como segundo al mando de un regimiento de los patricios de Jantin. Después de la muerte de su padre, Gaunt recibió educación en la Escola Progenium, en el mundo Dignatus Cardinal, donde se especializó como comisario. Mientras era cadete, sirvió en el octavo de Jirkan bajo la tutela del comisario general Delen Oktar, y éste se distinguió entre los demás alumnos, recibiendo el ascenso a comisario de pleno derecho tras la muerte del comisario Oktar. Durante el tiempo que pasó con el octavo de Jirkan, llamó la atención del Lord General Slydo, convirtiéndose en miembro de su círculo íntimo. Con el ascenso del General Slydo a Señor de la Guerra, y teniendo al cargo una cruzada imperial para retomar los mundos de Shabbat, Gaunt estuvo entre los pocos elegidos con quienes Slydo hizo un juramento de sangre. Llevar la cruzada a su conclusión, sin votar que pasara, y honrarían a Santa Sábat de quien el sector había tomado su nombre. En los años siguientes, Ebram Gaunt rizó hazañas increíbles, y recibió el rango extremadamente raro de coronel comisario, y también su propio mando sobre el primero y único de Tannis por su lealtad y logros. A partir de ese momento, Gaunt y su regimiento, más tarde apodados como los fantasmas de Gaunt, se abrieron camino y lograron mucha fama en todos los campos de batalla en los que se encontraron, enfrentándose a terribles enemigos y desafíos increíbles que los pusieron a prueba en todos los sentidos, convirtiéndolos en un regimiento de fama y renombre como muy pocos. Tengo un vídeo contando sus aventuras completas. Os dejo un enlace en la descripción del vídeo y también en los comentarios. Tiafas Cain fue un comisario imperial muy importante. Estuvo en servicio activo en el último siglo del milenio 41, y tenía más de 200 años cuando fue reinsertado al servicio durante la decimotercera cruzada negra de Abaddon el saqueador, y es un hecho que sobrevivió más de un cuarto de siglo en el milenio 42. La propaganda imperial lo convirtió en un grandísimo héroe del imperio, pero en realidad lo que se le dio bien fue sobrevivir. Sin embargo, difería de la mayoría de los comisarios imperiales en no sacrificar a los soldados a menos que de esa manera asegurara su supervivencia. La leyenda cuenta que Tiafas Cain hacía su mayor esfuerzo en evitar el combate, pero tenía que hacerlo de todas formas para mantener su estatus de héroe del imperio, lo cual, irónicamente, lo pondría en las situaciones más peligrosas de lo que normalmente él vería como comisario. Fue responsable de varias campañas victoriosas a través de su carrera, y se retiró lo antes posible para convertirse en catedrático de la Escuela Progenium. En el milenio 42, el archivo de Cain fue publicado entre las fieras de la Inquisición. Están ahora confiscados por los sagrados hordos, y estos archivos son mantenidos y organizados por la inquisidora Amberley Bail del Hordo Xenos. Amberley y Tiafas Cain tuvieron muchos encuentros a lo largo de su carrera, y compartieron una estrecha relación personal y laboral. Es curioso y vale la pena comentar que las notas a pie de página de estos archivos, escritos por la inquisidora Bail, dicen que Cain era muy mentiroso y sabía disimularlo, y deja muy claro que todo lo que se dice de él es una grandísima mentira simplemente para mantener su reputación de héroe del imperio. De todas formas, hay que decir que sus historias fueron reales, así que a pesar de que era un poco rarito y un poco patán, sobrevivió a todas esas guerras y lo hizo muy bien. Antes de acabar, vamos a conocer a tres de los más grandes héroes de Katachan. El coronel Mano de Hierro Stryken es el oficial al mando más famoso y con más historia de los regimientos de los luchadores de jungla de Katachan. Este es un veterano que ha luchado al frente de más batallas y ha sobrevivido a más heridas de las que la mayoría de los guardias imperiales han comido comidas calientes. Su rasgo característico es su brazo biónico, el cual perdió al ser devorado por un tiburón terrestre de Myrald al que pudo matar durante su pelea. Sly Marbo es considerado el mejor francotirador de todo el segundo regimiento de Katachan. También ha sido apodado como el ejército de un solo hombre. A menudo trabaja completamente solo en el campo de batalla, siguiendo los escuadrones de su regimiento mientras viajan a través de densas junglas y actúa como francotirador de apoyo para estos. Poco se sabe del pasado de Marbo, pero se insinúa que él y sus nueve hermanos se llenaron a un regimiento de Katachan que después fue aniquilado. Solo Sly Marbo sobrevivió y regresó a su puesto con la cabeza cortada del comandante enemigo y un agujero de bala entre sus ojos. El sargento de artillería Harker, apodado Diente de Piedra Harker por sus camaradas, es uno de los guerreros más recordados de la Guardia Imperial. Es tan excepcionalmente resistente que todos los que han servido con él creen que la criatura que puede matarlo simplemente aún no ha nacido. Harker sirve en el segundo regimiento junto al coronel Mano de Hierro Streiken. Harker es el sargento más veterano de su regimiento, liderando el equipo de veteranos cuidadosamente seleccionados con mucha paciencia y astucia. Además de ser el líder de su escuadrón, Harker es especialista en armas pesadas de su escuadrón, empuñando su volter pesado de confianza, llamado venganza tan fácilmente como los guardias manejarían sus rifles láser. Hasta aquí la historia de estos grandes héroes. Y ahora un saludo a todos mis mecenas. Recordad que si queréis que amplíe la historia de alguno de estos personajes, podéis dejarme vuestras peticiones en los comentarios, y en la medida de lo posible, yo iré haciendo los vídeos. Hasta el vídeo del domingo hermanos y hermanas de batalla.